Usted no le trata a la paciente como tiene que tratarlo. Desiree está de visita en el país y se encontró con el paro de los médicos cuando acudió al hospital Padre Villini con su suegro, quien tenía cita hace meses. Sí, está en juego, yo no sé por qué, pero lo problema que yo tengo es que la gente está enferma, está en juego, pero coño, atiende a la gente. Lo que es un sitio, tú tienes un sitio cerrado y la cita, pues agosto 24. Oye, el suegro me pusieron una cita para septiembre. Doña Luisa, quien reside en La Victoria, salió desalentada del hospital Francisco Moscoso Puello cuando le informaron que no hay consultas hasta el lunes. Ahí no están atendiendo, esta gente no está en eso. ¿Y por qué? Ellos están ahí afuera, están en huelga. ¿Y usted sabía que había huelga? No, yo no sabía. Mientras que el Colegio Médico y sus sociedades especializadas insisten en sus reclamos a las ARS y al gobierno, quienes dicen no les han dejado otra alternativa que la suspensión de servicios. Todo se valoró, todos los escenarios se discutieron. ¿De qué quieren que hablemos? ¿De pelotas que vienen en octubre? ¿De qué? Ya se habló de las demandas de nosotros, fue un año en las calles. El que esté de emergencia, que venga, que no hay problema, lo vamos a atender. No hay problema, lo atendemos. Y pese a la suspensión de los servicios médicos en los centros asistenciales públicos y privados, continúan los servicios en las áreas de imágenes y laboratorios, según explicaron algunos pacientes consultados. Los pacientes lamentan ser siempre quienes pagan las consecuencias de los reclamos de los médicos, aunque dicen en esta ocasión están totalmente de acuerdo con la petición que hacen en relación a las ARS y la seguridad social. Al paro de los médicos, convocado por 48 horas, se sumaron los odontólogos y psicólogos, mientras que el Servicio Nacional de Salud y Salud Pública llaman a los galenos a retomar el diálogo. Martina Espinal, Noticentro.